La Junta Electoral Departamental de San Vicente entregó las credenciales de alcaldes y consejos municipales plurales para el periodo 2018-2021 a los 13 municipios de este departamento. Donde pues quedamos ya acreditados para hacer nuestro trabajo como gobiernos plurales. Don Dimas Villalta es el nuevo alcalde del municipio de Tecoluca y dijo que trabajará en beneficio de sus habitantes. Esperamos hacer una buena labor en nuestro municipio a partir del primero de mayo. De la misma manera el municipio de San Esteban, Catarina será gobernado por la señora Lilian Portillo del partido FMLN. Hay muchos retos y desafíos pero que considero que sin duda alguna vamos a salir muy bien, verdad, por el desarrollo de nuestro municipio de San Esteban, Catarina. Este es un informe especial de Centrovisión Canal 31 en San Vicente. Para Telenoticias 21, Wendy Merino.